Para el socio alejado de la política del club y que todavía no se informa a fondo ¿Quién es Mariano Mera Figueroa? Bueno, Mariano Mera Figueroa es un socio del club que caminó al monumental de que nació Mi tío abuelo fue 20 años dirigente de la institución y era un fanático Era de los abuelos que nos buscaban a los nietos y nos llevaban a ver la pre-reserva, reserva primera Y era abogado, como soy yo, y bueno, viaja en colectivo, vivía en Olivos Colectivo 15 hasta Avenida La Plata y Rivadavia O sea que se pasaba el día viajando y el día en el club Con eso te quiero marcar que esa entrega, esa pasión por River te da un alma distinta Cuando uno camina a los pasillos del monumental desde pequeño Se encuentra que es parte de esa naturaleza Por eso, en realidad, participar de la política del club es una circunstancia ¿Qué cosa desearía uno más que huir a buenos administradores? Y de simplemente ir a disfrutar del club como asociado, como miembro de un club del fútbol interno, como uno es Para participar en deportes, yo soy de los socios que vive el club Que hace su asado con su familia en los quinchos todos los sábados de mi vida Y que bueno, que ahora ve los candidatos de ocasión, los turistas políticos Pasear por las instalaciones y ir averiguando de qué se trata la cosa Lo cierto es que Que bueno, que yo como candidato Soy un hombre de experiencia en el club Empecé en la política en el año 90 En la agrupación progresista riverplatense En el año 91 Fui electo secretario En el 93 fui candidato a quinto vocal en la lista con Di Carlos En el 97 cuando la progresista se alió con Davice Fiel a mis principios, me fui a mi casa Lo acompañé al profesor Bravo en el 97 en el frente ético riverplatense Fui electo representante de socios Fui a la asamblea No falté a una asamblea Participé, fui orador en todas Investigué Investigué lo de los terrenos contaminados en el SEAMSE Me preocupé por ser un representante de socios de jerarquía Para el año 2000 conocí al doctor Aguilar Creí en él, lo acompañé Fui primer fiscalizador titular Fui electo por unanimidad Designé secretario mío en la comisión fiscalizadora A un miembro de la oposición Y todo eso duró hasta el año 2002 Cuando River firma el convenio de gerenciamiento De ferrocarril oeste con Gustavo Mascardi Yo renuncié Y me alejé hasta el año 2005 Que fui convocado a la lista de unidad con mis pares Pero ahí ya no fui como un crédulo Fui verdaderamente como un incrédulo y alerta Y en cuanto se dio la situación de los 16 jugadores Me planté, me planté en el bloque oficialista Y me opuse Se lo dije cara a cara a Aguilar De que eso no correspondía Que no lo iba a probar En el cuerpo que de mí dependía Y creo que el silencio De todo el oficialismo De todos estos jóvenes brillantes Que hoy se dicen opositores Ese silencio otorgó la impunidad Para que falsificara mi renuncia Cosa que denuncié penalmente Y que hoy está en casación Esto lo cuento porque Me parece que es importante entender Que aquellos que creímos en Aguilar Entendemos que él descarriló Que esa locomotora Que iba a traccionar para un River Conducido por un hombre del club Un hombre de la casa Decidió los contratos con Mascardi Y el fútbol Decidió otro proyecto Que el que nos ofreció A los socios Por eso más allá De sentirnos defraudados Creo que Aguilar nos traicionó Traicionó a River Generó una política anti River Y bueno A partir de ahí Me alejé Me alejé Presenté la renuncia Posterior al fraude Mirá las cosas Increíbles de la vida Ellos falsifican mi renuncia Y cuando yo presento la renuncia Me la aceptan Con lo cual Pero bueno La justicia de este país Tiene esas cosas Inclusive Yo juzgo mucho a la oposición Cuando Mera era presidente De la fiscalizadora en el 2001 Tuvo dictámenes Unánimes a la asamblea Es decir Todos los miembros fiscalizadores Controlaban tan bien Que el dictamen era unánime Todos opinábamos que River Tenía tal situación económica Cuando yo presenté mi renuncia Por el caso Mascardi Ni uno De los fiscalizadores Que eran mis pares Me rechazó la renuncia En los dos casos En los dos casos Rápidamente Reacomodaron las cargas Por eso Entiendo que esta es una oportunidad Para cambiar de cuajo el club Es una oportunidad Para generar Una transformación profunda Y lo principal Para esto Es tener una lista Homogénea Tener una lista de hombres Que tengan una conducta Que tengan trayectoria Que sean honestos Y que nos podamos mirar A la cara Unos con otros Y decir Bueno Este es el River Que queremos Y organizarnos En función de eso Pasando por tu lista ¿Quiénes son los principales dirigentes Que acompañan a Mariano Mera Figueroa? ¿Y cuáles son las virtudes Que los llevaron a ocupar ese lugar? Principalmente gente De una gran trayectoria Y de una conducta intachable El caso de mi vicepresidente primero Que es Carlos Lanzioni El doctor Lanzioni Presidente de la agrupación tradicional River Platense Un hombre que tuve el honor De acompañarlo en el año 97 Cuando fue candidato a presidente El profesor socialista Alfredo Bravo Gente ideal Gente de conducta Gente de principios Me parece que River Necesita eso Un gran cambio moral Y la verdad que estoy agradecido Que haya decidido acompañarme Porque yo también Lo hubiera acompañado a él Cuando fueron las reuniones Entre todos los grupos opositores Yo planteé que Que quizá le correspondía a él Ser el candidato a presidente Y él fue recíproco conmigo Y bueno Me parece que De esta solidaridad Y de esta visión común de River Es que sabemos Que quien vaya a AFA En este caso le toca a él Va a saber defender a River Es un político histórico Nuestro primer representante Nuestro primer vocal titular Horacio Roncagliolo El tirabombas Como le dicen todos Yo lo llamo un hombre de conducta En una En River se ha dado un fenómeno En estos 20 años Donde sos cómplice O traidor Entonces el hombre con principio Y con conducta Es el tirabombas En realidad Hubiera hecho falta Que en la oposición actual O la que fue electa Como oposición Le hubiera tirado alguna bomba Cuando vemos que Aguilar Se despide Con el contrato de pintura Con un contrato De 500 mil dólares Cediendo porcentaje De 4 jugadores 10 cuotas a pagar Por la comisión directiva Que viene Palcos para disfrutar 4 años Del River crítico Que nos dejan Esto es el final de Aguilar Pero esto es La despedida De una comisión directiva Donde oficialismo Y oposición Muestran Su huella digital No hay jóvenes promesas No hay Dirigentes honestos De mañana Que se hayan diferenciado Del aguilarismo Si no Hay una metodología Que se impone Hasta el final Después Mi tesorero Nuestro tesorero Va a ser el doctor Eduardo de Simones Es un economista Y periodista Un hombre De reconocida trayectoria Y de reconocida capacidad Presidente del órgano auditor Va un vitalicio Luis Corcelaza Que es profesor De auditoría En la Universidad De Ciencias Económicas De la UBA Es decir Cada uno De los cargos Nuestra vitalicia Adelina Verdicchio Destinada A conducir Un área nueva De club Que le llamamos La regencia River está muy mal Administrado Hay mucha anarquía Y nosotros entendemos Que después De los hechos De violencia Y de inseguridad Requerimos Que el control De la casa Llámese Su seguridad Su higiene Su gasto Su proyección En los deportes federativos O sea El de nuestros hijos Tiene que estar A cargo De nuestras madres De nuestras mujeres Y por eso Creamos la regencia Donde socias Voluntarias Puedan participar Junto con estas Vocales titulares Para realmente Llevar adelante La sana ejecución De los recursos Que el club Obtiene El otro tema Es Queremos juzgar Queremos juzgar Pero no solo El acto pasado Queremos juzgar La conducta presente No solamente No hay que robar No hay que dejar Robar Entonces es cierto Que algunos dicen No, yo no robé El que robó Es fulano Sí, sí Pero deja robar Cuando uno vota Un ilícito O un fraude Como es En este caso El tema de la pintura Cuando uno lo vota Está dejando robar Por lo tanto Creo que Esta es la síntesis De lo que no tiene que pasar Más en el club Y por eso nos propusimos Un cambio global General Una verdadera transformación De gente Que la pueda proponer La pueda sostener Y la pueda realizar Gracias Gracias